¿Quieres construir una pared y no sabes cómo? Pues en 30 segundos yo te lo explico. Primero hay que poner un marco de puerta en pared, marco de puerta de pared, seleccionándola construidas unas cosas de estas. Y una vez estén construidas, botón derecho sobre el marco y le das, dependiendo de tu nivel de carpintería, en mi caso soy una mierda, podremos construirlo. Se pone y pinchando encima, botón izquierdo y a construir. ¡Hasta aquí el tutorial de hoy!